hola mis amigos pues nos encontramos en esta casita la verdad que hoy les traemos algo diferente en esta ocasión pues vamos a estar lo que es lavando esta casita de enfrente la vamos a estar lavando con una maquinita un power wash que vamos a usar para lavarla este por acá la pueden ver esta es la maquinita que vamos a estar usando extraemos nuestras escaleras por supuesto y vamos a estar lavando lo que son lo que es esta entradita la vamos a estar lavando y por supuesto acá verdad en frente de la casa pues la vamos a estar lavando también a ver cómo nos va es un trajito diferente verdad que nunca les he traído pero hoy podrán ver de qué se trata pues pueden ver acá pues está un poco sucio y esta casa pues la van a poner en venta se va a ir a venta en los siguientes días entonces la persona que está encargada de esta casa pues nos contrató para poderla lavar y que ya tenga este ya se mire diferente también vamos a estar limpiando los canales eso será básicamente lo que estaremos haciendo esta casita espero que todo pues salga bien verdad todo esté todo lo que hagamos pues no salga bien este día que pueden ver la casita está muy bonita está la orilla del agua verdad del otro lado para aquel lado este ahí está el agua o sea hay una entraditas ahí ahí se puede ver el agua el mar verdad no exactamente el mar pero es común como una entradita verdad del mar entonces este está en la ciudad pues cerquita de anápolis maryland y pues ahí está el agua cerca pues los dejo amigos y ahí van a ver todo el proceso de lo que conlleva hacer este trabajo verdad este por supuesto no andamos solos siempre verdad aquí nos trajimos al elemento ahí anda el elemento en don francisco y ya listo para para empezar el trabajo en esta casita verdad espero que disfruten de este vídeo verdad es algo algo diferente verde algo que no no les hemos traído hasta el momento en esta ocasión pues será de lavar esta casita este es otro de los trabajos que nosotros hacemos acá ahí pueden ver la maquinita y ya estamos listos nos vemos ahí con para que puedan ver el proceso de este trabajo el proceso de la maquinita ¡Suscríbete! 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 ya que que nos da trabajo cada cierto tiempo ya tiene varias casas y pues cada cierto tiempo pues me da más trabajo y más trabajo entonces pues prácticamente le lavamos todo el frente de la casa aquí pueden ver la maquinita ahí está todo y verdad tenemos nuestros nuestras cositas por acá todavía apenas estamos terminando pues sí como pueden ver este esto estaba realmente estaba percudido o sea todo aquí tenía telarañas y de todo pues la maquinita esa la verdad es que tiene bastante potencia y no tiene ningún problema con traerse todo tipo de mugre o suciedad de que en la casa pues así es amigos este ese es el tipo de trabajo también que hacemos acá en eeuu la verdad es de que yo lo que hago lo que son yo corto grama corto inclusive árboles les arreglo los jardines a las personas les limpio los canales y también hago este tipo de trabajo lo que es lavarle las casitas y dejárselas bien verdad entonces sin más que decir amigos por favor suscríbase a este canal así como dijo mister francisco y este suscríbase a este canal dejen sus comentarios pues eso nos ayuda y nos motiva a seguir haciendo más vídeos este delen like y nos vemos en la siguiente ocasión no 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 no